a ver qué es lo que quiere hágale vaya vaya toque pues vayan que quiere tocar a ese cosa la pantaleta hágale pues toquela pues bien estos videos los subimos a youtube en un canal que llama si lo es Siri TV ahí hay más de esas antes aquí no tienen unos cosas que decían mi abuela que esqui antes mi abuela tenía una cantina ahí está y decían mi abuela que esqui iban a escuchar música y ella era así si la verdad que es que escucha la música pues si me imagina la gente mientras que rumbeaba la otra hora aquí hay otra mire ahora está la otra ay mira se llama vitrola 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 y eso que está ahí que era es una calculadora dios mío mira y esto antes no tienen el de escribir si hubo imágenes de escribir hay cantidades por ahí ay quieta no van a llamar porque todo aquí solamente es para mirar nunca está contenta muchas gracias bueno a ustedes que les va muy bien bueno ahí conocen algo de Siloe ay mira ese gorila ay ese gorila si no comete por la noche me levanta si los árboles fueran wifi todo el mundo se prepararía de árboles que les vaya bien hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!